Soy de una tierra hermosa de América del Sur en mezcla gaucha de indio con español de piel y voz morochas vi en mi guitarra que al mundo van las coplas y me fui yo como un rumor he tenido volaban tras de mi aquellos pañuelitos en la estación pero soy peregrina y a mi nostalgia le cantaré en la oreja del corazón vamos a la distancia sí que soy el probador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si nos llega amor vos le darás mi alma de argentino y de cantor mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que atorina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si en esta danza un día me esperan lo dejes y a mi niñez y a mi niñez le hará la segunda voz y al fin con dos gargantas a mi agorriña le cantaré en la oreja del corazón vamos a la distancia sí que soy el probador si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol vamos a la distancia ya y si no llego amor vos le darás mi alma de argentino y de cantor ¡Gracias!